Empezamos en tres minutos, chicos. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina 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 gracias 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 vamos a comenzar con la clase hoy ¿Qué recuerdas de la clase de la clase de la clase? ¿Qué se recuerdan que hicimos ayer? Oh, que hicimos varias cosas ayer. ¿Qué se recuerdan? Nada. To use the there is and there are. To use there is and there are. Excellent. Very good, Iván. What else did we do? Carolina. ¿Qué más hicimos ayer, Carolina? Cuénteme. También las question con there is y there are. Okay, questions with there is and there are. Excellent. Yes, we did questions with there is and there are. Vilma, can you tell me one question with there is and there are? There is is there an oven in your kitchen y are there some smartphones in your desk? Okay, very good. Those are excellent examples, Vilma. Very good job. Excellent job. What else did we do? Do you use a quantifier? We use quantifiers. Excellent. We use quantifiers. What quantifiers do we use? ¿Cuál es el recuerdo? Dime varios, pero dígame uno. There are some bank with the factory I work. Okay, very good. There are some banks in the factory I work. Very good. That's a good example. Tell me more. Johanna. What do we do yesterday, Johanna? ¿Qué hicimos, Johanna? Describimos... We describe... Sino como lo bueno y lo malo del lugar de trabajo. The positive and negative of a workplace. Lo bueno y lo malo. The positive and negative of a workplace. Very good. Tell me one example, Johanna. Por ejemplo... In my work, the reception is ugly. Okay, in my work, the reception is ugly. Okay, very good job. What else can you tell me, Jenny? Algo más, Jenny. Dígame algo más. Teacher, me salió un momento porque me quiero conectar de la máquina, pero no, no puedo iniciar. Okay. Me perdí. Okay. No, no se preocupe. Estamos hablando de ayer, ahorita. Que ayer usted estuvo. Okay. Dígame un ejemplo de lo que hicimos ayer. Una oración. Mira, Johanna está en el... Estábamos viendo el uso del there is and there are. Okay. We were working with the there is and there are. Utiliza... Una oración. There is a unstable internet. There is a unstable internet. Okay, very good. Excellent. Now, let's get to work here in the computer. Can you see my computer? Yes. Yes. So, we start with video conference number 19. It says vocabulary practice. Lo vamos a practicar. Vamos a seguir con los objetivos. Y luego seguiremos trabajando con más prácticas. Con there is, there are. Y positive y negativamente. Okay. Now, let's start here with the first activity. We have there is and there are. And right now, right now, you look at the recuerden. Okay. I want you to tell me an example. Voy a mencionar algunos de ustedes. Me gustaría que me diera un ejemplo. You see there is or there are. Let's start with the next. No uno de los ejemplos de los ejemplos de él. No uno que ustedes puedan o hayan creado. Termino, Ernesto. One example with there is or there are. Okay. There is there is on. Social not so so not the kid. Why? There is. That is on social not the. It was. Highway. Okay. Highway. Okay. Highway. Very good. There is. Expansionate highway. Okay, very good. Excellent job. iban, choose another class coja un compañero por favor um nimian nimian no 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 oh jenny carolina jenny carolina jenny tell us one example there is or there are i'm sorry there is a big office there is a big office okay very good very good there is a big office excellent choose another person carolina perdón repit no sorry jenny carolina va a escoger a un compañero jenny carolina 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 Estaba comiendo Ok There are three bikes Bikes There are three bikes ¿A dónde? There are three bikes ¿Dónde? In my house In my house Ok There are three bikes In my house Choose another person Carolina Claudia A ver Carlos 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 Roberto ¿Cómo Carlos Roberto? There is enough coffee There is enough coffee ¿A dónde? In my cup In my cup Ok In my cup Ok Very good Very good Ahora ¿Entendemos el uso básico That there is in the arm? ¿Si? ¿No? ¿Pal vez? Yes Ok So let's continue Then I'm going to show you here Another activity Yesterday We were working With positive And negative adjectives Ok Positive And negative adjectives Quiero que de estos Nelson Ivan Tell me From Mr. Fast Right From Mr. Fast Ivan Tell me What are the adjectives ¿Cuáles son los adjetivos? Nelson Ivan Beautiful 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 Ok I'm going to show you Beautiful What else? Comfortable Comfortable Ok Comfortable Oh Huge Excellent Huge Huge Excellent Huge Huge What else? Only that i don't know the last you don't know the last one okay don't worry joanna is going to help you what is the last adjective high tech high tech okay high tech high tech very good tech like technology what is high tech high tech is for example the most uh the newest technology for example if i have an iphone 5 that is not high tech if i have an iphone 12 that is high tech high tech means alta technology okay high tech very good now ahora sí carolina tell me the adjectives that you find with mrs aguilar okay narrow narrow excellent dirty very a dirty ok small small no more No, small es metro centro, las cascadas, las casillas, lo que voy a decir, small, small, exacto, no vamos a decir small, no, porque small no existe, solamente el sonido de la cabeza como una culeguita, small, ok, very good, so, entendemos los adjetivos aquí chicos, entendemos cada uno de los adjetivos, tienen dudas en alguno, Johan, listo Johan, ok, narrow, ok, por ejemplo, when you are driving your car, pequeño, estrecho, estrecho, exacto, when you are driving your car, sometimes there are places that they are very wide, ok, and wide, but sometimes when you are driving, there are some streets that they are very narrow, ok, wide, no question, and narrow, ok, very good, w-i-d-e, w-i-d-e, exacto, ok, questions about the adjectives, no, let me listen to some examples, because yesterday, I could not listen to all of the examples, I would like to listen to one example from Vilma, Vilma, tell me one of your examples, with positive adjectives, uno, there is a dual reception area, there is a dual reception area, 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 area park there is a beautiful cat in the park your example is perfect are you saying car like a tribe of cats like the animal cat cat okay very good ahora necesito que me utilice ese adjetivo para describir su lugar de trabajo así como se hacen sus compañeros okay there is a small computer in the disk in the desk on the desk okay very good on the desk on the desk now we're after this positive and negative objectives definitivamente hay más adjetivos que es ok no son estos los únicos adjetivos ya les voy a mostrar después uno una lista adjetivos para que se puedan llevar y puedan seguir utilizando let's continue solo una consulta que es desk lo que mencionó el compañero referente a la computadora que es desk por ejemplo Carolina right now i have my laptop my laptop is on my desk right in your office you have a desk and you put the laptop or the computer on your desk usually on your desk you have your pen you have your postage everything else everyone if you have an office you have a desk and you can use your computer sobre el escritorio okay a desk yes i have my laptop on my desk es el lugar donde está no desk es escritorio ah es escritorio i have my laptop on my desk ok hoy sí gracias teacher very good now let's continue well this exercise once we read this exercise we need to go ahead and complete the following okay we have this exercise we have exercise three on page 43 that says how does mr fast describe his workplace what does mrs aguilar think about her workplace on which of the two places do you want to work and why now we are going to answer these questions right now individually okay you read again the descriptions right and then you try to answer the question okay let's do it and i'm gonna report my individual page 43 page 43 page 43 Gracias. Acerca de las respuestas que van a proporcionar. ¿Tiene preguntas, Iván? ¿No? No, Tícher, estoy en mi trabajo ahorita. Ah, ok, perdón. No había visto, no hay problema. Gracias. No, 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 no. Gracias. 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 Laipeh. Lois. Lois. Leis. ¿Cuál es el tema de ustedes? Gracias. Excelente, Joana. What about the other? Yes, 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 yes. Yes, yes. Yes, yes, yes. Okay. Okay. Someone here asked me a great question in the chat. Okay. When in the first question, they asked you, how does Mr. Pass describe his workplace? His workplace. Okay. We are going to say, is he describing the workplace positively or negatively? Okay. So he describes his workplace in a positive way. In a positive way. He describes his workplace in a positive way. Okay. How does he, how does Mrs. Aguilar describe his workplace? Okay. So here we're talking about. Okay. 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 What are the answers? What are the answers? Podemos compartir las respuestas? Podemos compartir las respuestas? Yoana says yes. Okay. What about the others? ¿Qué tal los demás? Hello, otros estudiantes de módulo 1? No tengo estudiantes de módulo 1. No tengo estudiantes de módulo 1. Solo Johana. Okay. Solo me voy a decir que Johana. Okay. perdón yo ni siquiera he empezado porque como estoy en mi trabajo estoy atendiendo una cosa por el momento ok y los demás yo you finished Carolina yes Dilma finished ok Daisy terminó yes ok respondamos chicos porque si no perdemos mucho tiempo es un ejercicio chiquito y no avanzamos no seguimos practicando ok let's see Johanna what do you have in number one his workplace there are beautiful things ok in his workplace there are beautiful things beautiful things very good Vilma what do you have in this answer in the workplace there is a beautiful beautiful lobby there is a beautiful lobby what do you have here Carolina number one Carolina 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 ay perdón tichén creí que había apretado el micrófono eh le decía in his eh workplace eh confortable ok ok como tiene su respuesta todas van a todos van a tener respuestas distintas como tiene su respuesta si yo la tengo la mía there are beautiful comfortable high tech elevators hasta ahí they are beautiful they are beautiful comfort table comfortable ajá ajá you 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 yosh ayush yosh high tech elevators 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 ajá ok elevators esto lo tengo yo ok very good now veamos por favor este ejemplo todos veamos por favor este ejemplo si tenemos esta oración ok como there are beautiful comfortable huge high tech elevators lo único que estamos describiendo son los elevadores porque todos estos adjetivos van antes del sustantivo elevadores entonces todo sustantivo que va antes de un noun if you have an adjective before a noun ese adjetivo está describiendo el noun está describiendo el sustantivo todos esos sustantivos todos esos adjetivos me están describiendo la palabra elevador como son los elevadores beautiful comfortable huge and high tech no me está describiendo todo el lugar sino que utiliza todos los adjetivos para describir una cosa una cosa ok si la what do you have in question number two Vilma in her workplace there is a ugly ok but the question is what 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 does what does Mrs. Aguilar think about her workplace there is a ugly workplace ok she thinks that it is an ugly workplace she thinks that it is an ugly workplace very good what do you have in this answer Jessica thank you Vilma ok perfecto yes Jessica Rosemary she thinks her workplace is she thinks her workplace is is how do you say desagradable disgusting disgusting que desagradable disgusting se utiliza para lugares o para personas ok oh you are disgusting que desagradable eres very good Rosemary I love your adjective apunta en ese adjetivo por favor disgusting ok and number three Nidia 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 por favor sorry um eh but eh sería eh eh I like I like eh workplace is Mr Mr Paz ok hagamos algo ok Nidia en esta pregunta vamos a enfocarnos en esta todos en esta pregunta on which of the two places dice places do you want to work ok cuál es el verbo place place es un verbo recuerde want 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 is the verb ok want is the verb so necesito un subject cuál es el subject que voy a utilizar en la respuesta va a ser I I ok I que va después el subject I want I want I want what I want to I want to work I want to work in Mr. Aguilar office in Mr. Aguilar office very good ahora lo primero que tenemos que hacer y eso es para todo cuando tenemos una pregunta acá identifiquemos el verbo ok cuando nosotros identificamos el verbo yo prácticamente tenemos el 50% de nuestra respuesta ok porque sabemos cuál es la acción que se está realizando en la pregunta ok entonces si decimos want ok on which of the two places which ya sabemos ah me está dando opciones cuáles opciones los dos lugares ahí estamos bien ya sabemos cuáles son los dos lugares entonces necesito saber el verbo el verbo es want y aquí me está preguntando a mí I want to I want to what I want to work in Mr. Aguilar office ok why do you want to work in Mr. Aguilar office Joanna why do you want to work in Mr. Aguilar office because he has many beautiful things because porque because he has many beautiful things here because he has many beautiful things aquí está la razón siempre que tenemos why nuestra respuesta para ese why va a empezar con because ok siempre entendemos esta pregunta teacher pero yo lo puedo leer lo que puse absolutely yeah I would like to work I would like to work eso está bien pero ok en este caso esa respuesta que dio Joanna would like to es otra opción para decir me gustaría ok me gustaría I would like to en esta ocasión decimos yo quiero trabajar and it says I would like to for example right now I would like to drink a cup of coffee right I would like to drink a cup of coffee me gustaría tomar una tosa de café ok or I want to drink a cup of coffee tiene el significado bastante parecido ok would like to se utiliza de una forma más formal para ofrecer cosas a alguien para ofrecerle por ejemplo yo le digo a Vilma Vilma would you like to eat a hamburger no I would not like to eat hot wine I can say Carolina would you like to eat pollo campero with nimia and me ok estoy ofreciendo algo en cambio con want to estamos diciendo que quiero hacer algo ok ve la diferencia es pequeñita la diferencia pero si la hay pero su respuesta está bien let's continue con el siguiente ejercicio let's continue with the next exercise ok so yesterday we practiced with positive adjectives vimos los adjetivos positivos right so we're going to do a small exercise with the adjective and I would like to show you some examples vamos a hacer más ejemplos juntos también ok so with Mr. and Mrs. Aguilar we saw some adjectives we saw positive adjectives and negative adjectives right let's take a look at the positive adjectives Nelson Iván can you read the examples in the positive adjectives there are comfort there are comfortable comfortable room there are there is a parking lot there are nice place to rest there is a illuminated training room ok very good now everyone everyone not only Nelson pay attention pronunciation comfortable comfortable huge huge nice 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 illuminated 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 please repeat with me Anna Daisy Anna Daisy repeat with me comfortable 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 huge huge nice 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 illuminated 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 exactly thank you so much Lizzie thank you now let's go Carlos read please the examples for the negative adjectives there is a narrow reception area there are small offices 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 there is a disgusting kitchen area there is a smelly living room a smelly living room very good so narrow small disgusting disgusting smelly okay that's the pronunciation now what we have s at the end let's pronounce the s offices okay very good what about the others yes 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 very good let's continue here with the exercises then we're going to do what these are examples just on the adjective position in English right in Spanish like I was saying yesterday we say camisa roja right but in English we said red shirt it was a cheap cell phone right this is a this is a cheap cell phone it's $50 okay and also we have adjectives that they go after the birth to be my agenda is pretty that's my pretty agenda let's see a question yes cheap is barato cheap is barato what would be another example that we can make what could be another example that we can make what could be another example chip cell phone other example a cat ok okay yes that's a good example of the phone barato okay another example with adjectives how can we use adjectives that we have learned Unamos un adjetivo con un sustantivo Beautiful, cheers Beautiful, beautiful, cheers Okay, very good Excellent, Jessica Jessica gave me a nice example What about the others? Nice people Nice people There are a lot of nice people in this classroom Okay, very good What else, what else? Digan ejemplos aunque se equivoquen Si no se equivoquen, no van a aprender Definitivamente Excellent font Excellent Excellent font Excellent font Excellent font, very good This is an excellent font Very good Yes Excellent font, very good What about the others? Delicious cake Oh, yes A delicious cake Delicious Okay, very good Interesting places Interesting places Interesting places Interesting places Interesting places Like a museum What is it? Beautiful Beautiful Ah, okay Change the adjective Miren cómo está la posición del adjetivo acá Y el sustantivo ¿Cómo lo va a decir? Beautiful shoes Beautiful shoes Beautiful shoes Excellent Beautiful shoes Very good Carolina Excellent job Nimiya, Jenny Nimiya, Jenny Handsome 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 man Handsome man Okay, very good What did you say, Heriberto? Bitter beer Bitter beer Bitter beer Okay Bitter beer Okay Okay, very good Like a pilsener Okay Bitter beer Very good We have here Carlos says Narrow room Okay Narrow room This is a cuartito chiquito Narrow room Do we understand the examples? Miren cuántos ejemplos hemos creado Con más adjetivos Handsome Bitter Esos no los teníamos Delicious No estaba tampoco Interesting No estaba Ahora ya los tenemos Okay ¿Alguna pregunta? Se puede decir Sad music Sad music Sad music That's a sad music That is very sad music Como la banda Yes Joana Yes What What happens Joana? Teacher Tendrá alguna lista Con adjetivos en inglés Que nos regale Se la vende Me la vende Se la voy a poner Okay Okay Let's continue here Right With these Adjective positions Right Recuerden Va antes Que el noun Eso siempre We have this exercise This exercise This exercise Is on your book Right This is on your book It's right here And it's telling us To complete the sentences Using the words Provided And the correct word Okay Vamos a utilizar Las oraciones Vamos a utilizar There is And there are Okay Y vamos a utilizar El adjetivo Y el noun Que nos están dando Okay Veamos como realizamos Este ejercicio Let's do it Individually again Vamos a hacerlo De forma individual Wake up Wake up Wake up Wake up Wake up Claudia Wake up Enjoy your meal Heriberto Excuse me Enjoy your meal Aprovecho Thanks You're welcome Cuando quieran decirle Provecho a alguien Así le dicen Enjoy your meal Aquí se lo puede poner Enjoy your meal ¿Ya terminaron? Yes Yes Okay Heriberto Finished What about The others 分c 올� pesticides Die No entiendo. Okay, let's make one example, okay. We have here number one, right? In number one, it says a small gym. So with a small gym, we are going to first decide if gym is plural or singular, Joanna. Singular. It is singular. Very good. If it's singular, am I going to use there is or there are? There is. There is. There is. There is. Then if it's singular, can I say a lot of, some, ah, no. What is the quantifier that I can use? There is a small gym. There is a small gym. That is it. Okay. Very good, Joanna. Thank you for your question. Claudia. Do you have a question or did you finish? Let's see. Finish. Excellent, Claudia. Very good job. Finish. Okay. Okay. Finish. Okay. Okay. So let's share the answers here for our exercise. Number two, Claudia. There are a new training rooms. There are a new training rooms. Okay. Now, Claudia, I will ask you something. When we use training rooms, new training rooms, is this plural or singular? Training rooms, plural or singular? Claudia? Excellent. It is plural. Very good. If it's plural, can I use a with plurals? Teníamos que usar como un quantifier. Sí. Es a es un quantifier también. Ah. Si usted me dice, there are a new training rooms, me está diciendo, hay uno, eh, salas de entrenamiento. Una nueva sala de entrenamiento. Entonces, tiene que decir, there are some new training rooms. There are some new training rooms. No utilice a cuando estamos hablando de plurales. Es que eso, eso me confunde. No. Cuando estamos usando a y an, no utilizamos plurales. Utilizamos singulares. Ok. Eso es, eso va a ser, regla a, en a, singular. Porque significa uno. A, cell phone. A, notebook. A, cup of coffee. Uno. Ok. Very good. Thank you, Claudia, for your example. Let's see. Next example. Yes. Okay. Perdón, una pregunta. En la primera pregunta, yo había puesto, there is a small machine in the gym. Es correcto? Ok. Está poniendo más información. Está perfecto. There is a small machine in the gym. Right. Right. Okay. Yes. Muy bien. Number two. This number two. Johanna. There are, number two. There are clean cafeterias. There are clean cafeterias. There are clean cafeterias. Where? I don't know. I don't like the coffee. I don't know. I don't know. I don't like the coffee, but. No, cafeterias is cafeterias. Cafeterias de cualquiera. Cualquier tipo de cafeterias. In, I don't know. In, I don't know. In Metro Centro. In Metro Centro. In Metro Centro. In Metro Centro Mall. Ok. Very good. There are clean cafeterias in Metro Centro Mall. Very good, Johanna. Who has number four? Heriberto, number four. There is a smart meeting room in my office. In my office. Ok. There is a smart meeting room in my office. Great. Number five. Tell me number five. Here. Here. I see two names. Iris. No, Iris. No, Iris viene llegando, ¿verdad, Iris? Ok, no. Eh, Jenny. Number five. There are unpleasant. There are unpleasant bathrooms in my house. In my house. Ok. There are unpleasant bathrooms in my house. Ok, good. Nimian. And the last one. Please tell me the answer for the last one. Ok. Yes, Nimian. There is a tiny cubicle. Where? 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 In my office. In my office. Where? For? For? For the salesperson. for the salesperson ok very good for the salesperson there is a tiny COVID call in my office for the salesperson very good do we understand the examples entendemos los ejemplos yes yes what's your question what does it mean unpleasant it's very similar to disgusting for example for example when you see an unpleasant bathroom more than likely it's a bathroom that is not clean ok it's similar to missing too busy busy or smelly 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 and what does it mean tiny very very small like me I am a tiny person very small ok now questions more questions no 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 resumo su silencio como que me entienden 100% lo que estoy diciendo y no le voy a explicar otra vez ok solo a los que me preguntan ok let's continue all clear very good Joanna all clear así dice mi esposo all clear ok now we are going to do something right now right we are going to share now that we have more adjectives ahora que tenemos más adjetivos conocemos más nouns y ya podemos utilizar there is and there are right can you see my computer pueden ver mi computador no no ok 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 we are going to say we are going to describe I am going to give you two options ok in the book it says tell a partner a description of all the areas in your workplace ok take notes about your classmate description to share later to the class ok vamos a hacer una descripción de acuerdo al libro acerca de su lugar de trabajo de las áreas de su lugar de trabajo ayer hicimos una pequeña en general ok ahora hay que hacer algo un poquito más profundo con más details with more details con más detalles utilizando más adjetivos right ahora la opción sería yo voy a hacer una opción acá aquí dice telepartner a description of all the areas in your workplace solamente de las áreas en el lugar de trabajo vamos a poner acá también bien esa cosa porque me acerta ok bueno we're going to do besides the workplace right besides the workplace we are going to also talk about a place we have visited or somebody's house pueden escoger su lugar de trabajo un lugar que han visitado o la casa de alguien más no su casa la casa de alguien más ok omitiendo nombres obviamente right now you can describe your workplace a place you have visited or somebody's house nos van a describir las tres ok van a escoger una de las tres y lo van a hacer en pareja is that clear yes yes it's going to be one description per group solo van a hacer una descripción para los dos no van a hacer dos descripciones solo uno ok now let's start working with that antes que hagamos eso díganme si tienen alguna pregunta porque voy a pasar la asistencia en estos momentos preguntas no entre los dos en el equipo podemos escoger solo una nada más descripción exactly yes one description very good y así terminan súper rápido pueden trabajar que pueden hacer otro so let's start let me share Karina Melisa encienda su cámara por favor Ana Dici Fuentes Villegas present Brenda Iris Escamilla Richard buenas noches fíjese que ella aún está en tráfico salimos tarde de la oficina y se le descargó el teléfono Carlos Roberto García Ramírez gracias Iris present Carolina Yamilet Hernández Landaverde present Claudia Betza Mayua Castro present Denis Fernando Flamenco Nolasco Emerson Adalberto Guevara Ortiz Ediberto Antonio Alas Mejiva present Elizabeth Salazar de Flores present Iván Ernesto Elías present Jessica Rosemary Olmedo Fuentes Julio Carlos Martínez Karina Melisa Estrada present Nelson Iván Alfaro Flores present Nimián Elizabeth León Estrada present Vilma Beatriz Reyes Martínez present Jenny Carolina Martínez Alvarado present Johanna Beatriz Orellana Acevedo present very good so we're going to stop here right now with this and let's get to work vamos a trabajar en parejas recuerden lo que vamos a hacer vemos ok let's start please click on the button so you can join your group let's go let's go let's go let's go let's go en todo caso tendríamos que describir un solo lugar entre los dos exacto eso es lo que van a hacer tienen que ponerse de acuerdo y hacer la descripción de un lugar entre los dos el mismo lugar vamos a describir ambos sí yo creí que uno cada uno no entre los dos ok algún lugar que conozcamos en común algún parque no sé iglesia alguna no sé centro comercial supermercado así por áreas o sea por eso dijo ya que hay que meterse más al fondo porque usted puede decir el área de qué sé yo de contabilidad no me gusta por qué por tal cosa u otra eso es lo que eso es lo que vamos a a tratar de de poner el lugar exacto ya tienen más adjetivos ya tienen ya saben el uso de the reason there are entonces vamos a tratar de hacer la descripción no importa si nos equivocamos ok le decía yo teacher que verdad que podemos describir áreas que nos gustan y áreas también que no nos gustan exactamente exactamente yes pueden describir su lugar de trabajo pueden describir un lugar que conozcan que hayan visitado pueden describir la casa de alguien la casa la que usted pero uno de los tres solamente ajá y ese uno de los tres entre las dos entre las dos ajá eso le quería decir porque yo no voy a describir mi oficina y ella la de ella no que una sola exacto ah ok ok perfecto si yo en un momento ok gracias que más cuesta porque se traba es el inter es que con buena aquí está lloviendo yo ah pues eso puede ser sí porque aquí no entonces bueno no va my office is an illuminate illuminated very good illuminated y yo molestándole estaba diciendo diciéndole a Claudia que siempre busco las palabras complicadas que no puedo pronunciar mejor así es que así debe ser porque ya lo que ya sabe ya lo sabe se busque cosas en que se equivoque y así va a ir aprendiendo ok mejor tengo la tengo la manía y por lo más difícil ajá yo me autosaboteo my office is an illuminating reception area 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 ah pero ya lo dijo bien ya lo pronuncié muy bien ahí pues ya ve y es lo que más me cuesta siento yo va qué más ponemos Claudia y Claudia sabe que ahí ahí me cuesta en el aspecto que de oficina y cosas así yo no no sé pues entonces sí sí me cuesta entonces no sé se idealice una oficina que quisiera tener ahí cuando tenga su colegio espaciosa espaciosa confortable ehm ah entonces sería ah espera there are comfortable there are comfortable 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 oficinas offices offices ajá ajá there are comfortable comfortable mejor pongamos conf y es más fácil conf es más fácil sí conf ya tenemos la primera que ya esa vale tres puntos porque pusimos una así bien difícil bien difícil y sí bien ahí cuando estamos pronunciando podemos poner small there are small 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 pequeño pequeño o mall de la tienda mall de la tienda en general es súper metro centro es un mall ajá pero cómo va a describir eso si está describiendo metro centro ¿cómo va a decir eso con the reason there are there are narrow narrow stores ¿dónde te he dicho chiquito? narrow malls no mall es todo ajá mall es todo ajá pero ¿cómo va a utilizar esa es mi pregunta ¿cómo va a utilizar mall para todo? ¿cómo va a there is and there are para todo? ¿cómo para todo? o sea ella está queriendo utilizar la palabra mall con there is and there are metro centro es un mall sí eso es metro centro entonces ¿cómo va a utilizar there are malls no puede decir eso no por ejemplo adentro de metro centro que es un mall hay shops or stores son tiendas o pequeñas ventas shops or stores exacto little no no solo short solo store store shops and stores pero narrow no lleva ese ningún adjetivo se pluraliza todos los adjetivos se dejan iguales a pesar que se están utilizando con sustantivos plurales ¿cuántas palabras tienes con unas cinco ahí llevan cinco ¿verdad? una más cuatro una más ok la veo en otro momento entonces ok see you interesante interesante you finish yes creemos que sí ¿qué tiene? releva teacher yeah Karina's workplace she worked in the production area there are some new tech machine there are super there are a lot of cakes boxes there are no recreation area and there is a big parking okay there are a lot of cakes boxes there are no recreation area and there is a big parking there is a big parking lot esa la recreation area okay very good you finished y vámonos entonces y quizás vamos a ir a compartir con los demás solo déjeme ver un grupo más y lo veo en dos minutos okay okay do you have questions no teacher no are you sure no yes i'm sure or no you have questions i'm sure you can say friendly friend friendly friend friendly friend friendly friend there are there are some friendly friend para decir que hay amigos amistosos no vea person sería friendly person friendly people friendly people friendly people terminamos para yo tengo yo puse la primera no sé y me corrige si antes de decirlo yo le puse in my workplace there is a very large mario and a quality there is a very large meeting 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 room and a quality web proyecto quality web proyecto que es eso un proyector de calidad proyector o cañón no sé como la dice nada yeah a proyector excellent y un proyecto de calidad ok very good yes your answers are correct ok entonces a marine room and a quality proyecto está bien así and a quality proyecto ok yo creo que nos vamos ya let's go iban en el la última frase ahí tiene todavía 60 segundos para ya lo copiá ok it is what we guys ok perfect so let's go bye bye ok so let's share the examples that you have created we're going to start with Nimian's group quien está con usted Nimian ok let's share your examples my the place description is Walmart 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 there is a big sale area with clean area there are friendly stuff there are many different products okay that's it Nimian there are small bathroom in view there is there is a cafeteria inside finished finished okay very good your examples are correct thank you so much very good now we're going to listen to carolina jenny carolina martinez hello evan can you tell me why is comparting screen anadisi anadisi sorry teacher okay escuchemos a jenny carolina sabe que quiere presentar comercial okay jenny empiezo en my workplace there there a very large merry room and a quality projector in his workplace there are friendly people okay 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 no worries let's see we have examples here with them let's listen to carolina and jessica okay okay cuantos decimos tenemos seis okay three and three there are these these decks there is the rice with a nice view there is a excellent lighting and ventilation okay very good lighting lighting and ventilation lighting lighting rosemary no jessica jessica rosemary se llama yes there is there is there is not there is don't like it when when my boss is angry okay and there is don't like there in there is only one bus there is only one bathroom no no is only one bus work ah there is only one bus route bus route there is only one bus route oh yeah that's very bad that's very very bad okay now we have jessica carolina carlos thank you you too very good thank you thank you excellent job carlos roberto i work with carina carina melisa we chose we chose carina's workplace chose sorry we chose carina's workplace okay she works at production area there are some new tech machine there are some workers there are a lot of cakes boxes there are no recreation area and there is a big parking there is a big parking okay very good thank you so much let's see here carina is that it all right okay very good he was the secretary now let's listen to joanna who are you working with joanna with another they see okay let's listen three and three we describe metro centro metro centro has there are clean bathrooms there are many parking lots there is huge cinema there is a huge cinema okay thank you joanna continue dacy okay there are narrow store there is a medium food cool this is a nice for time there is there is there is a nice fountain a nice fountain 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 no for fountain 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 r exacto very good thank you so 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 okay okay todos pasamos ya ¿verdad? continuamos no Vilma 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 who is your partner Vilma Claudia there is a illuminator reception area there is a comfy office there is a clean kitchen area Claudia there is a beautiful jar there is a excellent internet service there is a small parking lot there are some the person is very efficient okay there are some persons that are very efficient 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 very good efficient okay very good so we have there nice examples thank you so much everyone tienen alguna duda con algún ejemplo que tienen sus compañeros no hay dudas todo está claro no tengo una duda con un periódico flambia yes dijo person efficient 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 person efficient person or efficient people pero también hay cosas que son eficientes por ejemplo my laptop it's very efficient yo creo lo que preguntaba era que si no era primero person o efficient no the adjective is always first efficient person efficient people efficient tv ok el adjetivo siempre va antes ok ok very good so let's continue here i have some more examples more exercises with you recuerden que la clase de hoy es de hacer ejercicio ayer escuchamos todo lo que teníamos que escuchar hoy debemos hacer ejercicios ok watch how we go eso 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 ok no Johanna siempre el adjetivo antes del sustantivo adjective before noun all the time now let's do another exercise look at this exercise Iván can you please read the instruction leer la instrucción Iván ok complete the conversion with some or any any some or any ok or any conversation repeat conversation conversation excellent so we have complete conversation why some and any with some or any excellent or any we have a conversation here between Amanda and Adam ok so with these two people right in here you're going to choose if you're going to write any or some ok any or some the first example says the store doesn't have any potato salad ok that's the first one they are in a restaurant veamos acá como completamos la información ok let's start we're going take a screenshot because this is not on your model por favor tomen una captura de pantalla yes yes ok now we are going to start working right now with this exercise but we are going to do it in pairs vamos a hacerlo en parejas porque necesitamos discutir con otra persona discutir no pelear discutir con otra persona cuál es la mejor opción del uso de some or in ok now yes yes ok now we are going to share here no vamos a trabajar con las mismas personas no se preocupen vamos a trabajar con alguien más recreate alguien se me queda sola vamos a hacer otra vez acá bye ok let's go right now nos vamos de nuevo ok let's go choose your group nelson nelson seleccione su equipo nelson por favor no le apareció usted va con nimia no le apareció vale permítame lo voy a cambiar bueno ok que le aparece ahí ¿Nimian? 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 ¿Nimian se tiene que ir para su equipo? O sea, para plural es SOM. Ajá, para plural es SOM. Y para singular es ANI, ¿cómo se pronuncia? ENI. No ANI, ANI es un nombre. Ajá, ANI es un nombre, por eso decía yo. Ok. Y entonces, ¿verdad? Ok, veamos entonces. De acuerdo a la conversación. The store doesn't have any potatoes. Salado, ¿cómo se dice? Salad. ¿Perdón? Salad. Ah, salad. Así como casi se escribe prácticamente. Ok. Ah, pues, the store doesn't have any potato salad. Ajá. Well, we... Well, we have a lot of potatoes. Ajá. Let's make a SOM. Let's make SOM. Porque está en plural. Ajá. ¿Verdad? Make SOM, sí. Ajá. Luego. Ok. Do you have... Any... 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 Mayonnaise. ¿Cómo se dice? Mayonnaise. Mayonnaise. Mayonnaise, sí. Ah, va bien. Creo que también tendría que ser SOM. Tendría que ser SOM. Ah, porque lleva Weave. Ajá. ¿Y por qué dice Mayonnaise? Sí, pero en este caso, cuando son impuntables, llevaría siempre SOM. Ajá. ¿Qué vimos ayer? Sí, eso lo vimos ayer. Por ejemplo, la mayonesa no es algo que se pueda contar. Ajá. Los cascos, sí, pero en sí la mayonesa no podríamos contarla. Ok. En cuanto a N, son en los sustantivos o adjetivos contables. Ok. ¿Cuál vamos a utilizar entonces? SOM. Do we have some mayonnaise? Mayonnaise. The level is, no, we need to buy, ah, yes, SOM, SOM. O, we need to buy SOM. To buy SOM, ¿verdad? Y el otro, we need SOM onions, too. Aquí se tendría que ser SOM. Si me equivoco, la próxima vez que nos toque juntos, me lo recuerdo. Ok. A ver. Ok, sería. We need. Sería, we need. No, we. Para mí es SOM. We need SOM onions. SOM. Sí. Bueno, ahorita estamos en, verdad, we need SOM onions, too. ¿Sí? Ok. Entonces dijimos, tú tenemos SOM. Nada. Lo que necesitamos es un poco de cebolla. Considero yo que así. Yo interpreto así. We need to buy SOM. No, we need to buy SOM. Yeah. SOM, entonces, teacher. Ok. Y ahí ya no encuentro el lápiz. Entonces era SOM. Uy. Oh. Oh. Lo descubrió. Ya lo descubrí. We need, we need some, too. Um, some onions, too. Oh, I don't want. Oh, I don't want any. Any onions. Exactly. Do you have more questions? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen momentos? No. No. Not yet. Ok. So I see you. I will go to another group. Ok. See you. See you, see you. And let's get some también, ¿verdad? Some celery. Yeah. No. I don't want any. I don't want any. Any cereals. Celly. Y esto. But let's put some apple. Voy a poner un poco de manzana. Manzana. Apple. Papas. Son asquerosos. Manzanas en ensalada de papas. Quizás sepa. Sabe bien. Sabe bien. Ah. Sí. Pero quizás sacan. Bueno, sabe. La verdad no sé. Pero quizás sabe bien. Que quizás si la manzana es verde, entonces no sería, no habría mucho conflicto con la papa. Tendría que ponerle las dos para que se vea colorido. De verdad no me creen. De verdad no me creen. Sí, pero. Es que lo dulce con. Porque la roja es más dulce. Algo. Algo. Algo de mayonesa, exacto. Algo de mayonesa. Exacto. ¿Cuál sería la siguiente? Veamos. No. Dice. Nosotros necesitamos comprar. Algunas. Ajá. Sí. Algunas. Algunas. No. No. Nosotros necesitamos comprar algunas. Some. 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 Ok. Y nosotros necesitamos algunas cebollas también. Ajá. Algunas. Necesitamos el some. Porque ahí dice, está en plural. Algunas. Ajá. Some. Así es. O. Nosotros no. Yo no. Yo no quiero. Yo creo que así es, vea. I don't want. I don't want. Oh, I don't want. Some. Some. Ajá. Son. 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 Onions. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice esa palabra? Which one? Onions. 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 Cebollitas. Onions. Ah, ok. Onions, cebollas. ¿Por qué? Ok. I hate. Es como que no le gusta. Odia algo así. Las cebollas. Onions. No le gustan las cebollas. Las odian. I odia. Ok. I some, sería. I said, I saw in the oven. Oh, I don't want. Some onions. I have the onions. So, onions. Ajá. Ajá. Que no quiere porque no le gusta. No le gusta. Quiero ver. Después dice. The left keep. Celeo. En. Entonces, vamos. Sé que es el. Celeo. Es apio. Que es celeo. Apio. Celeo. Celeo es apio. Celeo. Ajá. Celeo. Entonces, ahí dice. Entonces. Entonces, vamos a conseguir, quizás, no sé. Apio. A conseguir. Entonces, nosotros vamos. Rani. Alguno. No. Algu. No. Algu. Any. Any. Algún apio. Any. Any. Ajá. Porque está en singular ahí. Dice apio, nada más. Exacto. Sería any. Then, let's get any celery. Que podemos utilizar any con afirmativos. Any solo se utiliza en oraciones negativas y se utiliza en preguntas. Y esa oración no es pregunta y no es negativa. Entonces, eso es. Eso es. Celeo. Let's get some celery. Some celery. No, I don't want. Ajá. No, I don't want celery in my. Ya, no vamos a ir en cinco segundos. Yo no quiero. Okay. Let's see the examples. Let's see the examples that we have. Okay. The first one says, the store doesn't have any potato salad. What do you have in the next answer, Vilma? Well. Well, we have a lot of potatoes. Let's make some. Let's make some. Okay. Very good. Let's make some. Excellent. Let's make some. Now, what is next? Let's say, Nimiya. Okay. No, I don't. Okay. Do we have some mayonnaise? Mayo? Okay. Some mayonnaise. Okay. Mayonnaise? 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 Mayonnaise, mayonnaise, mayonnaise. Yes, Vilma. Exactly. Very good. Thank you, Vilma. Así debe ser. Debemos practicar la pronunciación. Thank you. Adam. Let's see. Adam, Nelson, Iván. No. We need to buy. Okay. Okay. Iván, Ernesto. No. We need to buy. I need to buy. I need to buy any. We need to buy any. Does somebody have something different? ¿Tienen algo distinto acá? ¿Alguien tiene lo mismo o tienen algo distinto? I have some. Some. Exactly. We need to buy some. Because if we say any, recordémonos que any es para preguntas y oraciones en negativo. Okay? Okay. No. We need to buy some. Very good. Let's continue, Claudia, with Amanda. We need some onions, too. We need some onions, too. Very good. We need some onions, too. Joanna, Adam. I don't want. Joana, Beatriz, Jorellana, se vea. I don't want any onions. I don't want any onions. Okay. Let's continue here. Jenny, Carolina. Then let's get. Let's get some salary. Some salary. Very good. Karina, Melissa. No, I don't want any. Any. Very good. Any salary. And Jessica. But let's put. Some. Some. Very good. Let's put some apples in it. So, we have the conversation. Let's practice a little bit with the conversation. Okay? I will read the conversation. Pay attention. I will choose two. Por el tiempo voy a escoger solamente. Bueno, vamos a ver. The store doesn't have any potato salad. Well, we have lots of potatoes. Let's make some. Okay. Do we have some mayonnaise? No. We need to buy some. We need some onions, too. Oh, I don't want any onions. I hate onions. Then, let's get some celery. No, I don't want any celery in my potato salad. But, let's put some apples in it. Apples in potato salad? That sounds awful. Okay. Now, I want. For Amanda. I want you to help me with Amanda. And for Adam, I want you to help me with Karolina. Okay? Let's do it. The store does not have any potato salad. Okay. Well, we have lots of potatoes. Let's make some. Let's make some. Okay. Do we have some mayonnaise? No. We need to buy some. We need some onions, too. Oh. I don't want any onions. I hate onions. Then, let's have some celery. No. I don't want any celery. I'm on my potatoes. Potato salad. But. But, let's put some apples in it. Apples in potato salad? That's all. Awesome. Very good. Very good. So, that's the conversation we have for today. Por favor, guarden la conversación. Yo la voy a guardar acá también. Tomorrow, we're going to practice. Okay? Now, remember that tomorrow, we are going to have the encuesta. Vamos a pasar la encuesta. Es la última clase. Hay que estar conectados de 8 a 10. Por favor, es bien importante ser conectados en clases. Y, let me call the attendance. Ana Deysi, encienda su camarita, por favor. Voy a pasar la asistencia. Ana Deysi Fuentes Villegas. Brenda Iris Escamilla Pérez. Carlos Roberto García. Carolina Yamilet. Gracias. Claudia Ivette Samayoa. Present. Denis Fernando Flamenco. Emerson Adalberto Guevara Ortiz. Heriberto Antonio Alas. Yeah. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Iván Ernesto Elías. Present. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Present. Julio Carlos Martínez. Karina Melisa Estrada. Present. Elson Iván Flores. Nymian Elizabeth León Estrada. Present. Vilma Beatriz Reyes Márquez. Present. Jenny Carolina Martínez. Present. Y Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok. Very good. ¿Qué te conectaba el internet? Cuando me pasó lista. Ah, no estaba. ¿Me quedas tú? Ok. No, ya le puse ahí present. Thank you. Thank you. Now, we need to be very careful. Ya hoy es jueves. Tienen que hacer las tareas de esta semana. Hay que presentar el examen final, que es bien parecido al parcial que hicieron en la semana dos. Hay que presentarlo. El módulo termina mañana. ¿Ok? No termina el sábado, no termina el domingo, no termina el lunes. Termina mañana. Por favor, hay que completar todas las actividades que están pendientes. Hay dos compañeros que ya terminaron todas las actividades y han sacado muy buenas calificaciones en esas actividades. Si ellos pueden, nosotros también podemos. ¿Ok? Entonces, hay que terminar las actividades para no tener nada pendiente, porque si no tienen las actividades hechas para mañana a medianoche, entonces ya no, mañana me dan el título. Sí, de graduada bilingüe. Entonces, si no tienen las actividades hechas mañana, se quedan prácticamente sin la nota. ¿Ok? Porque ya mañana se envían a InstaFord por la noche. ¿Ok? Hay que estar bien pendiente de las actividades. Si mañana tienen alguna duda en cómo llenar algún ejercicio, no saben, no pueden, si les trabo algo, por favor, díganos inmediatamente a través del grupo de WhatsApp y ahí les vamos a estar ayudando. ¿Ok? Perfecto, entonces, nos vemos mañana. See you tomorrow. I will stay only with Vilma and the other ones. Bye-bye. Have a beautiful night. Bye-bye. 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 Hi, Vilma. Hola. Hola, Vilma. Entonces, tenemos 10 minutos, Vilma, por si tiene alguna pregunta en la que le puedo ayudar, algo que no le haya estado claro en el curso, algo que podamos solventar. Sí, tengo. Todo está claro. Todo está claro. Hasta el momento no. No tiene ninguna pregunta. ¿Y de la plataforma? ¿Todo bien? Sí, yo ya presenté las tareas y el examen. Sí, ¿a quién lo está viendo? Solo que en el examen siento que el 2 y el 3 no son lo mismo. ¿El 2 y el 3? ¿A qué se refiere? En el examen, en la parte 2 y 3, como son cuatro partes. Entonces, no sé si está bien, pero yo en la segunda parte y en la tercera son iguales. Es cierto. Ajá. Entonces, yo tenía esa pregunta porque son las mismas preguntas y no sé si lo van a cambiar para estar pendiente y hacerlo. Ahorita voy a avisarles, fíjense por qué. Gracias. Qué mala gente. No le vamos a decir que usted me dijo. Ajá, sí. Sí, porque yo lo estaba haciendo y cuando fui a la tercera parte me quedé y son las mismas. Dije, sí. Entonces, yo pensé que le iba a matar. Ajá, ajá. Yo dije, pero no porque para qué sentir que sí la nota vale. Entonces, eso era lo único que en eso está. Vaya, entonces, no, ya les informé. Yo les aviso mañana a través del chat si hay que volverlo a hacer, ¿ok? Ah, vaya, sí, porque eso es lo único que quería saber. Ok, perfecto. Gracias, Vilma. Y miren, lo había visto, pero lo vi antes y no estaba así. No sé qué pasó. Ajá, entonces yo hice un día las primeras dos partes, las dos primeras hojas. Y al otro día me quedé y volvía, pero... Y se dijo, déjà vu. Ajá, y yo dije, ¿qué será? Entonces, pero dije, no, quizás lo van a cambiar en la semana por los temas, pero... Pero no se ha cambiado, ¿eh? Ajá, porque todos los días he estado revisando. Ahí sí se ha modificado. Sí, no lo hemos modificado. Pero sí, mañana posiblemente lo modifiquemos. Y si no, lo voy a decir también, ¿ok? ¿Vas ahí? Ok, perfecto. Entonces, Vilma, ha sido un placer. Pase linda noche y nos vemos mañana a las ocho, ¿ok? Igualmente. Adiós. Ok, adiós. Adiós. Gracias. 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 Gracias.